Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren muy bien En este video quiero compartir las mejores aplicaciones flotantes para Android Cuando hablo de aplicaciones flotantes me refiero a las burbujas que se han hecho muy populares en nuestros dispositivos y que nos permiten abrir por ejemplo páginas web, aplicaciones, mensajes o incluso traducir texto mientras estamos usando otras aplicaciones De esta manera lo que hacemos es ahorrar tiempo y mejorar nuestra productividad Vamos a conocer cada una de estas aplicaciones La primera aplicación que te quiero mostrar es Limbubble Es una aplicación que funciona como un navegador de tal manera que cualquier enlace que nosotros abramos de otras aplicaciones se van a abrir a través de una burbuja que va a ir cargando la página web mientras nosotros estamos navegando en otras aplicaciones de esta manera vamos a ahorrar mucho más tiempo Cuando ya abrimos el enlace a través de esta burbuja vamos a tener diferentes opciones como por ejemplo cargarla de nuevo, abrirla en Chrome verla en la página web como se vería en un ordenador, copiar el enlace o compartirlo Si lo movemos hacia la parte inferior podemos lo que es eliminarla Si la movemos a la parte izquierda podemos guardarlo para leerlo más tarde en aplicaciones como Pocket Si lo movemos a la derecha podemos compartirlo en otras aplicaciones o en otros medios podemos compartir esta página web La siguiente aplicación me ha gustado mucho porque generalmente cuando nosotros traducimos cualquier tipo de texto que tengamos en una página web en una aplicación tenemos que ir a Google Translator, abrir la aplicación, copiar, pegar y esperar que traduzca Con esta aplicación lo podemos hacer de manera muy sencilla, de manera flotante donde no tenemos que cerrar la aplicación donde nosotros tenemos el texto que queramos traducir Como pueden darse cuenta aquí en pantalla tengo una burbuja que es la letra T La puedo mover a cualquier parte y aquí voy a hacer la prueba Por ejemplo vamos a ingresar a una página web y vamos a hacer la traducción de un pequeño texto Voy a seleccionar por ejemplo este texto y lo voy a copiar Una vez lo copie presiono acá en la letra T, esperamos un momento Y ya me aparece una pequeña ventana donde podemos hacer la traducción Acá donde dice inglés vamos a seleccionar cualquier idioma Como pueden darse cuenta están todos los idiomas disponibles En este caso voy a seleccionar español Y así ya queda traducido en esta pequeña ventana Podemos pulsar acá en la X para cerrarlo y hacer otro tipo de traducciones O podemos seguir navegando por la misma página web Por ejemplo voy a seleccionar este otro texto, lo voy a copiar Voy a pulsar de nuevo en la letra T Y ya ven la traducción que ya me detecta que voy a hacer la traducción en español La siguiente aplicación es Flint Es un navegador flotante que nos permite abrir cualquier enlace que nosotros tengamos en cualquier aplicación Abrirlo en segundo plano para que se vaya cargando Pero no los va a ir guardando en una burbuja De tal manera que aquí podemos visualizarla Mientras nosotros estamos abriendo otro tipo de aplicaciones Además que dentro de la aplicación podemos ir guardando los enlaces Y ver el historial de todas las páginas que hemos visitado Si por ejemplo realizamos cualquier tipo de búsqueda Digamos en Google Abrimos cualquier enlace con Flint Lo seleccionamos Podemos seleccionarlo como por navegador por defecto Y ya se nos carga la página web De esta manera ya la podemos visualizar Podemos ver una vista previa Y podemos seguir navegando En otra aplicación por ejemplo vamos a abrir otra página web Se carga en la burbuja Y acá ya podemos ver fácilmente que en la parte superior hay tres burbujas Que podemos ir navegando fácilmente entre ellas Y tenemos diferentes opciones Por ejemplo guardarla para leerla más tarde en la aplicación O copiar el enlace O abrirla en otro navegador como Google Chrome La siguiente aplicación que te quiero mostrar es Pintasking Es una aplicación que nos muestra en burbujas Las diferentes aplicaciones que nosotros tengamos abiertas De esta manera no importa donde nos encontremos Si nos encontramos en el escritorio En cualquier tipo de aplicación En el cajón de aplicaciones Podemos siempre tener en una pequeña burbuja La aplicación que nosotros deseamos Vamos a ver que es muy sencillo configurar Y te lo voy a mostrar a continuación Lo primero que vamos a hacer cuando abrimos la aplicación Es pulsar en la función que nos interesa Que es SweetBad Aquí vamos a habilitarla En Acción seleccionamos Pin Current Tags La opción que nosotros necesitamos Y la posición si bien en la parte superior se agrega una barrita azul Entonces acá podemos colocarla en el centro O colocarla en la derecha Una vez seleccionemos la opción Le damos hacia atrás Y voy a ir por ejemplo en la parte de arriba Ve que va agregando como un pin Y en ese momento ya me aparece en una burbuja Aquella aplicación que en ese momento tenía abierta Para poderla abrir O para mantenerla siempre visualizada Vamos a probar esta otra aplicación Vamos arriba, le damos otro pin Y como pueden darse cuenta Se carga otra burbuja Con esa aplicación que yo tenía abierta Y de esta manera si quiero Puedo eliminarla O aparte de arriba Entrar a configurar diferentes opciones Que tengo aquí Para poder visualizarla O cargarla en segundo plano La siguiente aplicación Probablemente ya la conoces Es Facebook Messenger Quise mostrar esta aplicación en esta lista Porque es una de las primeras aplicaciones Que trajo esta función de las burbujas En este caso Todos los mensajes que nosotros Vayamos enviando O recibiendo con diferentes contactos en Facebook Podemos verlos en burbujas De una manera muy sencilla Si deslizamos hacia abajo Como los he mostrado en las otras aplicaciones Podemos cerrarlas Y nos aparece también un numerito Como de los números de mensajes Que vamos recibiendo Lo cual es muy interesante Y por eso quise traerte esta aplicación Lo único que necesitas Si no quieres usar Facebook Es ingresar tu número de teléfono Ya está configurado Para que la empieces a utilizar Y lo que tenemos que hacer Es ir a la parte de configuración Y buscar la opción que dice Burbujas del chat Aquí dice que para activar las burbujas Es necesario ir a los ajustes Y activar la función de Messenger Para que funcione por encima De otras aplicaciones Lo único que tenemos que hacer Es permitir escribir Sobre las otras aplicaciones Y ya está La siguiente aplicación Que te quiero mostrar Es Flipperlin Flipperlin es un navegador flotante Donde nos muestra Los enlaces En una burbuja Que se va a ir cargando En segundo plano A medida que nosotros Vamos navegando Por las diferentes páginas web Lo que me gusta De esta aplicación Es que nos muestra El icono Es decir La burbuja Aparece con el icono Ya sea El icono de la aplicación O el icono De la página web Que nosotros Estemos visitando Además Si ingresamos a la aplicación Podemos agregarlo Como favoritos Como marcador De tal manera Que cuando ingresemos A la página A la aplicación Podemos visualizar Nuestros favoritos Además También nos permite Poder realizar búsquedas Y poder escribir Cualquier página web Directamente Desde la aplicación Y cuando yo pulse En el botón de Enter O en el botón de Intro Directamente Se abre la búsqueda En una nueva burbuja En una nueva ventana Flotante Podemos ir visualizando El contenido Y además Cuando movemos La burbuja En la parte superior Nos va a mostrar Un icono Donde podemos irla Eliminando O en la parte superior Podemos compartirla Ver en la versión Escritorio O también Abrirla con otros Navegadores Como Google Chrome Espero te haya gustado Este video No olvides dejar Tu me gusta Tu comentario Por supuesto Suscribirse A este canal Y seguirnos En nuestras redes sociales Para que no te pierdas Ningún video Que iré publicando Todos los días Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!